Hola, ¿qué tal América? Qué gusto reencontrarnos a través de la señal de Café Manoticias. Hoy es lunes 22 de mayo del año 2003, perdón, 2023, y estamos en vivo a través de nuestra señal compartiendo con todos ustedes el pronóstico del tiempo primero y preciso en esta temporada de huracanes 2023 que ya solamente restan menos de 8 días para que inicie oficialmente en el Atlántico. Por una parte, en la mirada hacia el Pacífico Nororiental tenemos una fuerte vaguada que ha concentrado altos valores de precipitaciones durante el fin de semana sobre sectores del sur de Panamá y también sectores del sur de Costa Rica y la costa oeste de Colombia. Las lluvias fueron tan intensas que obligaron a las autoridades locales a emitir alertas por inundaciones repentinas, sobre todo en zonas bajas. Esos intereses van a continuar durante el día de hoy lunes y se van a extender prácticamente durante casi toda la semana. Por otra parte, en el Caribe tenemos otra fuerte vaguada que se ha extendido por todo el arco de las Antillas Menores y por gran parte de todo el territorio centro-norte de Venezuela, incluyendo la fuerte vaguada que se ubicaba muy cerca del Atlántico Noroeste, ahora se ha debilitado en las últimas horas. Eso ha propiciado que el Centro Nacional de Huracanes, en la más reciente actualización de información, descartara la probabilidad del posible desarrollo de esta perturbación para los próximos 48 horas y 7 días. Claro, no debemos bajar la guardia porque recuerden que la temporada de huracanes está aquí presente y en cualquier momento se puede dar un sistema en desarrollo. Miren esta gráfica que nos muestra perfectamente cómo luce la animación de precipitaciones en toda nuestra zona. Prácticamente sobre sectores de Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela se incrementan las lluvias con los acumulados más fuertes que pueden superar los 50 milímetros en un periodo de 3 a 6 horas, al igual que sobre partes de Puerto Rico y la República Dominicana en el Caribe y también algunos sectores del norte de la Florida. En las próximas horas vemos cómo esa lluvia va a incrementarse y puede generar chubascos y aguaceros bastante fuertes sobre todo hacia el sector de Centroamérica, donde pueden haber acumulados importantes y es muy probable que en la tarde también podamos experimentar aislados chubascos sobre sectores fronterizos entre Guatemala y México, específicamente en el área de Tapayula. Pero la lluvia se centrará mayormente, señores, hasta sectores de Costa Rica y Panamá en la tarde y sobre gran parte de Colombia y Venezuela debido a esa vaguada que también estará dejando intensas precipitaciones sobre Barbados y Trinidad y Tobago en el arco de las Antillas Menores. En el Caribe, Puerto Rico y la República Dominicana muy pendientes, sobre todo alertas de inundaciones repentinas en algunas zonas bajas, ha decretado el servicio meteorológico de Puerto Rico en las últimas horas y precisamente esto es con respecto a ese clima variable que sigue rigiendo en este lunes inicio de nueva semana sobre sectores de América y el Caribe. Así que mis amigos, en resumen, en las próximas horas vamos a tener lluvias intensas al caer la tarde sobre gran parte de sectores de Centroamérica, específicamente en el sur de Costa Rica y en el sur de Panamá, al igual que en gran parte de Colombia y Venezuela debido a esas fuertes vaguadas en niveles medios que están ocasionando la lluvia. Y en cuanto al Caribe, tenemos esa vaguada con potencial de desarrollo tropical que ya el Centro Nacional de Huracanes descartó la probabilidad de algún desarrollo, pero sigue influyendo esas bandas nubosas sobre sectores de Puerto Rico y sobre algunas zonas de la República Dominicana. Gracias por confiar en nosotros. Nos vemos con más información esta noche a través de nuevos resumen y boletín del tiempo. Aquí, como siempre, primeros y precisos con el pronóstico que usted necesita para estar al día con la información. Gracias por la confianza. Gracias. 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 Gracias.